El asesor de la Autoridad de Aseo tuvo que renunciar tras el escándalo de este fin de semana. Este lunes, en la mañana, entregó la carta de renuncia ante el administrador general. La Contraloría General, Lantay, y ahora la Fiscalía Anticorrupción intervienen en una investigación contra Pedro Ortiz, asesor de la Autoridad de Aseo. Un video en redes sociales muestra una celebración en su residencia y el uso de un vehículo del Estado. Mira, cualquier persona que vive en Panamá, desde Punta Búrica a Cabo Tiburón, que incumple es un mal ejemplo, y en especial si es funcionario público. Así que, porque somos los que estamos vigilando que se cumplan las normas, y si los vigilantes no cumplimos, es un pésimo ejemplo. Mediante un comunicado, la Autoridad de Aseo manifestó su rechazo ante el mal uso de los recursos del Estado. Dijeron que como autoridad también realizarán una investigación e impondrán sanciones. Pero bueno, como dije, vamos a tomar las medidas necesarias. Ya el señor ministro me dio instrucciones específicas, al igual que el señor presidente lo hizo con él. Así que se van a tomar lo que sea necesario para que esto no vuelva a suceder. Bueno, como te comenté, la sanción máxima que puede imponer monetariamente un regional son 5 mil dólares al dueño de la casa y a las personas que estaban ahí por incumplimiento de la cuarentena. Que también eso se va a dilucidar con el centro de salud que atiende el área y con el juez de paz. Semanas atrás también se difundió un video del alcalde José Luis Fábrega en una playa. Durante la cuarentena de fin de semana también hubo fotografías de un funcionario hasta libando licor en un vehículo del Ministerio de Comercio e Industrias. Adair Concepción, Next Noticias.